Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. El ICA y el CNA firmaron un nuevo convenio centrado en impulsar el desarrollo del sector agroalimentario nacional, teniendo como uno de sus enfoques el crecimiento sostenible del segmento pecuario, a través de la implementación de herramientas científicas y tecnológicas. Ganaderos duranguenses hicieron un llamado a la próxima administración de Claudia Chembao para limitar las importaciones de carne de res proveniente de Sudamérica, pues consideran que estos productos representan una competencia desleal para su actividad. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México habló sobre el impacto de una alimentación balanceada y el consumo de carne en la longevidad humana. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Y Manuel Subirán asumió el cargo como nueva directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal, adelantando que su administración estará basada en la implementación de nuevas tecnologías y digitalización. La FAO reportó un ligero incremento de casi 1% en las cotizaciones internacionales de la carne. Indicaron que pese a que los cárnicos de res y ave mostraron un comportamiento alcista en el cerdo, la tendencia fue a la baja. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.